Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto aquí en el jardín. Hoy ando muy contenta, amigos, porque me voy a dar el tiempo. De, de, amigos, darle mantenimiento a nuestros mueblecitos de madera. Oigan, la verdad es que no soy experta. Yo hice este mueblecito, así es que imagínense. Y bueno, quiero darle mantenimiento a todo el jardín. Pero vamos por, por partes, amigos, de partes a partes. Entonces, hoy le quiero dar mantenimiento a este mueble y aquel de la orilla. Vean este qué hermoso mueblecito. La verdad es que me caben montones de plantas. Bueno, no montones, sí me caben varias. Y la verdad es que icónico este mueblecito. Le hicimos mi esposo y yo juntos. Así es que, ay, que estoy emocionada también ya de una vez darle un mantenimiento. Dale una lijadita, miren, a las maderas. Siento que con una lijada, unos nuevos tornillos, nos va a quedar súper bien. Así es que espero que se motiven y vamos a trabajar en ellos. A veces los mueblecitos de madera nada más ocupan un poquito de cariño, amigos, y se van a renovar muy bien. Para renovar nuestro mueblecito, miren, yo traje, fui a la ferretería. Mira, traje estas, se me ocurre para que ayuden a cargar el peso, que son como ménsulas. Algunos tornillos. Y miren, traje estos amigos que son armellas, que esto me encanta porque me han salvado, me han salvado de muchas. Porque aquí ya uno más lo mete en la madera y dan nuevos espacios a colgar. No me acuerdo ni siquiera cómo colgué esto, amigos, la verdad. ¡Ah! Está su, está taladrado literal a la pared. ¡Se logró! Lo primero que voy a hacer, amigos, es limpiarla muy bien, amigos. La voy a limpiar súper, súper bien. La verdad es que, pues, estoy orgullosa de mi trabajo porque hice las cosas sin conocimiento alguno. Con lo que tenía en la mano, con la madera que iba encontrando. O sea, no toda la madera es igual, todas son de diferentes tarimas, algunas que compré en el Home Depot. Y la mayoría, todo está con, si a mano o así medio con el taladro que le di. Tenía muchas ganas yo de tener mueblecitos para mi jardín y esto fue el resultado. Pero, bueno, sí se siente, miren, un poquito todo guanguito. Ahorita lo vamos a asegurar. Muy bien, ya puse a secar, amigos, aquellos. Me estoy entusiasmando. Ya puse a secar aquí el mueblecito. Voy a quitar de una vez ya todo esto de aquí también para darle su lijadita y su manita de gato. Muy bien, amigos, así es como se ve un mueblecito. Guau, sí se ve bastante susito. Ahorita lo vamos a limpiar. Le vamos a echar una lijada. Para este saben de que no traje nada para reforzarlo, pero también me hubiera gustado traer de estas para que le ayudaran con el peso. Miren, ya uno pone una aquí, escuadra. Se llama escuadra. Una aquí, una aquí y listo. Pero amartigua más el peso. Tal vez también una, más bien una acá. Siento que aquí cae más el peso que acá. Miren, una aquí. Y bueno, y eso que esto me ayudó a mi esposo, ¿eh? Y miren, como que sí, sí tiene cierto movimiento todas también. Pero bueno, saqué ese árbol, amigos, de ahí donde lo tenía. Se me hace que lo voy a mover. A ver, y vean qué gigante me ha crecido. Está precioso. Ay, lo voy a mover del lugar. Ay, a ver, miren, así es como se ve la basurita. También por eso se nos hacen luego bastantes plagas por la limpieza. Pero bueno, ahorita ya vamos a mover todo esto de aquí y lo vamos a mover. Muy bien, amigos, miren. Ya hice mezcla de un poquito de tiner para que no esté muy espesa la pintura. Y pintura de aceite blanca. Pinto con pintura de aceite los muebles, amigos, porque repele el agua, no se ancha la madera. Y bueno, un bote de pintura, amigos, cuesta como 150 pesos en dólares. Ya no sé por qué, ya bajó el dólar, ¿verdad? Pero aproximadamente, ¿cuánto es? Son 7 dólares y nos dura para un montón de manualidades. Sí les recomiendo que si quieren tener un jardín bonito, se inviertan en una pintura. Porque siento que no se gasta mucho y le da toques muy, muy limpios. No, 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 no. No, 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 no. Les voy a enseñar cómo dar vida, amigos. Nada más tienen que comprar un aerosol, un esmalte en spray. la verdad es que es para, miren, madera, telas, plástico, telas, cerámica, vidrio, yeso, cartón y esto lo que hace es que recupera mucho el color miren bueno, lo ideal va a ser, antes de hacer eso miren, pero el negro, ¿cómo se ve? se recupera totalmente el color pero bueno, voy a lijarlo poquito, amigos oigan, voy a usar la lijadora la verdad me da una flojera ir a conectar la extensión ir a traerlo, ponerle la, ponerle la lija así es que bueno, si ustedes no quieren usar esto miren, yo la verdad es que no, sin problema, lo hago sin eso nada más que dije, para que no se nos le vaya a pegar el motor dicen por ahí, ¿no? sí Música Oigan, no sé si alcanzan a notar, pero miren, como se ven las gotas aquí, como que no llegan porque el esmalte también hace que sea impermeable. Entonces, miren, y aquí sí se absorbe, pero porque le acabo de quitar el, eso que lo protegía, no se le quitó muy bien lo negro. Música Música Muy bien, amigos. Entonces, en lo que dejamos secar esto y este, para ponerle, para empezarlo a mejorar, este ya lo cabe pintar, vamos a hacerle espacio. Voy a sacar ese árbol, amigos. Ay, qué hermoso, no me había dado cuenta que ya está bien grande. Vamos a empezar a acomodar aquí para hacerle su lugarcito una vez más a ellos. Y bueno, me dan ganas de reposicionar todo. Ustedes saben que me encanta mover las cosas, que se vayan viendo diferentes. En la casa no puedo porque todo ya tiene un lugar predestinado. Pero aquí sí. Entonces, a mover se ha dicho. Música Música Buenos días, amigos. Hoy es otro día. No sé en qué me quedé, pero el jardín quedó así. Ok, no sé qué tiene esas tablas que no se puede pintar y ya le di como cinco capas y no sé qué está pasando. No sé si le eché mucho dinero a la pintura, tal vez sí. Pero en fin, miren, así es como se quedó el día de ayer. La verdad es que fuimos por estas chiquitas que tengo acá. Bueno, tengo un video preparado para eso. Pero en fin. Así es que, bueno, continuamos trabajando. Ya desocupé aquí, que es donde voy a poner los muebles. Así es que vamos ahora sí a reforzar esos muebles, amigos. Ya vamos a reforzarlos para que ya quede súper bien y le podamos poner todas las plantas que queramos sin miedo a que se nos caigan. Miren, amiguitos. Compré de estos. Amiguitos, amiguitas. Compré de estos que son escuadras esquineras. Que bueno, mi plan es ponérselos para que nos refuerce los muebles. Entonces, esto fue lo bueno de esperarme para el día de hoy, porque volví a la ferretería. Vean, son más chiquitos. Y estos les van a ayudar a reforzar sus muebles de madera. Por ejemplo, voy a poner una aquí y otra acá. Ok, amigos, no sé si lo van a alcanzar a ver, pero ya mejor se mueve la mesa. Miren, miren, esto como que si se mueve, si ven, y este, nada. Ok, se los recomiendo un chorro. Me costaron en la ferretería dos dólares. Y se reforzó, vean. Uy, no, estoy re feliz, amigos. Estoy bien feliz porque me quita el miedo de ir a la ferretería. Ir a preguntar. Luego me pongo a ver chacharas y un día vi estas, amigos, y dije... Me encantan, porque son muchas y lo veo bien barato. Ay, no. En fin, amigos, vamos a colocarlo. Me encantan, porque son muchas y lo veo bien barato. Me encantan, porque son muchas y lo veo bien barato. Me encantan, pero hasta la próxima. Muy bien, amigos, ya quedó, miren, así se ve, ay, muy bien, re lindo, eh, muy bien, ajá, me encanta, ajá, la exagerancia, en vez, amigos, en fin, amigos, miren, estoy empezando a poner mis suculentas aquí, quiero poner todas las que son como, ay, si vieron, ay, no, se movió, bueno, aquí quiero poner todas las que son como de barro, todas mis macetitas de barro, mi amplia colección, tres, dos, esas dos, oigan, estas literal en una fiesta, en una feria, me las trajo Lalo de una feria, así que se anduvo recogiéndolas en la basura, ay, pobrecito, lo que lo hago hacer, en fin, le voy a poner puras macetitas de esas y siento que se van a ver muy bonitas. Ok, estas bellezas se van a ver hermosas aquí, vean, el lugarcito exacto para ellas. Ok, amigos, y me encantó, oigan, le puse aquí mi elefantito de los que yo hago nomás que está secándose, lo pinté de blanco con pintura para que no se haga amarillo ni nada de eso, pero, en fin, miren, hubiera estado bien ese elefantito de un color como el de estas macetitas, ¿verdad? En fin, ahora sigamos con este, pero bueno, básicamente voy a poner macetitas, amigos, para ir terminando este video, así que, ¿listos? Y, tarán, oigan, sí, básicamente le puse las macetitas del mismo color, uy, ¿qué opinan? Me encanta, me encantó, amigos, se ve re lindo. También está como que ya les hace falta una manito de gato. De hecho, pues ese es el plan, amigos, irnos mueblecito, irnos restaurando mueblecito por mueblecito. Y, bueno, pues es que, como les digo, todo en esta vidra requiere un mantenimiento, amigos, un bonito mantenimiento. Y, pues nada, estoy feliz, estoy feliz. Este, no, ahora nada más contenta de lo normal, darme tiempito a... Ay, no sé, me encanta. Pero, en fin, amigos, espero que les haya gustado, que les haya encantado este video. Aún me faltan más detalles, claramente, amigos, pero ya se irán haciendo de poquito a poquito. Pues nada, amigos, los dejo, amigos, y los veo prontito en un próximo video. Se me cuidan, acuérdense de siempre traer una bonita sonrisa, que esa nunca nos debe de faltar. Y, amigos, que yo los veo muy, 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 demasiado pronto. Ya les va a estar echando muchas ganas en un próximo video, ¿sale? Se me cuidan mucho. Bye.